Por motivo de la celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, desde este jueves iniciaron algunas restricciones viales en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, así lo informó la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey. Para brindar seguridad a quienes acuden al santuario, fueron implementados los primeros cierres viales en calles de la Colonia Independencia. La restricción a la vialidad se registra en los cruces de las calles San Luis Potosí y Castelar, Nuevo León y Castelar, así como en Tepeyac y Jalisco. Además agregaron que conforme se vaya registrando la afluencia de visitantes en la zona, se incrementarán los cierres viales. También se informó que en los puntos donde será cerrada la vialidad, habrá oficiales de tránsito quienes se encargarán de la seguridad vial y de orientar a los conductores para evitar la carga vehicular ante el aumento de visitantes a la Basílica de Guadalupe. Por último, el comunicado explica que este sábado el operativo vial se incrementará debido a que se preparan otros cierres viales en las calles aledañas al santuario. Por ello, las autoridades viales exhortan a los automovilistas a conducir con precaución. Y a quienes asistirán al santuario los próximos días, les recomiendan utilizar el transporte público o un vehículo de alquiler, ya que en la zona los espacios de estacionamientos no son suficientes. Telediario Ley de Estrada